me están llamando ¿aló? ¿qué? ¿qué quieren? nada no quieren nada ok ok voy a alcanzar a mi tía Roma y que mi madre me ha pasado tardan mucho bueno, hay muchas piedras muchos árboles y estamos tratando de llegar al museo al museo todos están cansados pero yo no vamos a alcanzarlos vamos a alcanzarlos bueno 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 ¿No voy a caer? No, no, no. Mejor le doy por acá. Mejor le doy por acá. Mejor le doy por acá. No quiero romper la cámara. Ese es peligroso. No lo traten en la casa. Mil metros abajo. Peligroso. Mejor de que se vayan, vamos a ver cómo le hace mi pa. Ahí vienen. El momento que estamos esperando. Aquí está. Ahí vienen. ¿Quién se va a cruzar? ¿Nadie? Uhhh. Espere para nada. Pero si es una caída muy fuerte. Esto puede doler. Bye.